¿Qué tal amigos de MEX? Bienvenidos a un nuevo capítulo de MEX The Show. Estoy con Sandy. Venimos llegando de Ciudad Sahagún a la CDMEX para emprender el viaje tan esperado en avión. ¿Tienes miedo? No. Yo tengo un poco de nervios, pero es poco. Hemos llegado. Estamos ahí fuera de la casa de Miguel. ¿Qué pasó amigos? Y vengo grabando. ¿En serio? Acabamos de llegar a Churrascaria, Cocina do Brasil y huele muy bien. Gracias cariño. Lo que pasa es que tenemos que empezar a hacer una pieza porque se cierra a las 12. Oh no. Estamos hablando de que a lo mejor no comemos aquí. Nos vamos a aventurar a comer solo media hora rápidamente. Todo lo que puedas en media hora. Esperemos que podamos librarla. Tengo que confesarles que nunca había venido a un restaurante de espadas brasileñas. Estamos empezando con un plato pequeño. Así que nos echamos nada más lo mínimo. Estamos esperando la carne. Es la primera vez que vienen a las espadas. Es la primera vez que venimos. ¿Vale? 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 Oh muy bien. ¿Vale? Ah, es el vino muy bien. A ver. Me estoy llenando. Me voy a seguir comiendo solamente porque ustedes se lo merecen. Por ustedes, por sus likes. ¿Qué tal amigos? Buenos días, vamos a hacer Canabi Cakes. Sandy va a grabar. ¿Qué te ayuda amigo? Yo soy tu asistente. Personal. De Miguel, que es el que sabe de la receta original. ¡Ve la receta! La receta que les vamos a pasar incluye, ¿cuántos vamos a hacer? ¿Ocho? ¿Deciste? ¡Ocho nomás! Una taza de harina, tres cuartos de taza de leche, un huevo, margarita sin sal, digo margarita. Margarita sin sal, la vamos a sustituir por... Por mantequilla canabica. Esto nos va a dar como resultado ocho hot cakes deliciosos, que nos vamos a comer en el avión. Así que comencemos. Primero la taza de leche. Sin marga, porque no es para pusir leche. Le puse el dedo. ¿Quién te enseñó a hacer la margarina canábica? Pues como hoy en día mi universidad, como la de todos es YouTube. Hay un chingo de españoles. Hay un chingo de españoles. Ahí aprendes todo. Sí, tú es muy marihuana los españoles y hacen de todo. También puedes hacer leche. Como la marihuana se diluye en grasa y no en agua, con todo lo que tenga grasa, lo puedes concentrar. Puedes concentrar el THC en grasa. En grasa. Yo no sé si te cierro en tu canal. Vamos a derretir la mantequilla. Como si íbamos haciendo un hit de heroína. Saquen el tenedor ahí. No manches. ¿Le vas con más, no? Sí, apascado. ¿Cuántos huevos son, uno? Uno, uno. No, no, no hice todo mal. Empújalo hacia abajo nomás. Lo que necesitas es gas. A ver. Ya he hecho. Entonces van a derretir una cucharada, pero como somos atascados, vamos a hacerle dos, ¿no? O tres también. O tres. Yo creo que vamos a ponerle un vasito. Un vasito. También. Vin. Amigos, estamos bien pendejos. Sí. Aquí tenemos. La metemos al horno de microondas. Lo que debimos haber hecho al principio. Vamos a ponerle... Doritos saludos. Utilicia media. Quiero probarlos. Nunca los he probado. Espero que no me ponga loco. Quieras bajar del avión. Quiero bajar del avión. No, pero no nos vamos a comer antes del avión. Ah, buena idea. Como una hora en hacer efecto. Entonces yo creo que no los podemos comer antes. Y se van a sentir el aterrizaje que se sienten bien culero. Entonces... No, mejor yo la muero. No. Y ahora ya los vamos a echar. Después de haber molido todo... Estamos como que... A acelerar la producción. Seguimos 40, 40 minutos. ¡Oh, no! Creo que nos quedó muy guanga la pasta. Bueno, en lugar de hot cakes van a ser... Van a ser crepas. Crepas. Amigo, háblanos un poco de la bondad de... Comer THC en lugar de fumarlo. Bueno, no recomendamos a nadie que se ande drogando. Pero si lo van a hacer de todos modos. Me recomendamos que no lo quemes. Son muy dañinos los gases de la combustión. Y cuando lo quemas, el problema es la concentración de antitrans. Y el bióxido de carbono. Que prácticamente es veneno. Y es tan dañino como los que te puedes encontrar... En otros productos del tabaco. El THC no es tóxico como la nicotina. Así que si lo consumes por otros medios. Puedes consumir todo lo que quieras. Sin que esto te cause daños a la salud. Entonces es mejor comerla. Sí, los efectos son más duraderos. Y también más intensos. Háblame de que se te vuelve a activar. O sea, si comes algo y vas al baño. ¿Se te activa otra vez? Aunque no vayas al baño. ¡Oh, miren eso! Vamos a seguir en el proceso. Y yo creo que después vamos a entrar al avión. ¿Tú qué piensas? Yo no. ¿No? ¿Menciono tu nombre? No, yo estoy en mi identidad secreta. ¿Y hasta qué horas vas a salir? Hasta después. Yo llegué después. Bueno, ley de identidad secreta no quiere salir con nosotros. La ley de antidrogas. ¡Gracias! No. ¡Gracias. Gracias.